Video de refuerzo de la clase de hoy. Antes de comenzar con el video de refuerzo de la clase de hoy que tuvimos hoy en la mañana, por favor, la niña que no sabe los pasos o el usuario o el código que debe añadir, por favor, ver el video que yo le mandé la semana anterior. ¿Sí? También mandé un video de refuerzo. Tiene que ver. Listo. Lo primero que vamos a hacer aquí en el navegador es borrar todo esto y añadir flibrid.com. ¿Sí? Todo en minúscula, todo unido. flibrid.com. Y ahora aquí, en esta partecita, voy a darle clic y voy a añadir el código. ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a digitar tercero tres A, si es que estoy en el paralelo A. Si está en el B va a poner el B, si está en el C va a poner C, si está en el D va a poner E. Y entonces, de esa manera, usted va a añadir todo en minúscula y todo unido. Enter y le aparece otra ventanita. Aquí va a añadir con mayúsculas su usuario, por favor. La niña que no sabe el usuario, vea el video de la semana anterior. ¿Sí? Y ahí se va a dar cuenta cómo es el usuario. ¿Sí? Y lo que tenemos que añadir aquí para poder ingresar a la plataforma de Flibri. ¿De acuerdo? Y entonces, ya le añado acá mi usuario. Clip en el botoncito y me aparece de esta manera. ¿De acuerdo? Y aquí ya tenemos una actividad. Aquí está el botoncito donde voy a darle clic para poder grabar el video. Pero dice acá saludo. ¿Ya? Entonces, va a grabar un video de saludo. Es un video corto donde va a utilizar la herramienta de filtro y de borde. Nada más. Filtro y borde. ¿De acuerdo? Entonces, saluda y nada más. Y dice que debemos grabar un solo video. ¿Sí? Un solo video, por favor. ¿De acuerdo? Ya, entonces, pequeñitas. Esta aplicación es para grabar videos. Y aquí vamos a realizar nuestro proyecto. Ya más adelante, cuando sepamos utilizar varias herramientas, vamos a utilizar esta aplicación para realizar videos. ¿Sí? Esta aplicación es privada. No es como otras aplicaciones que utilizan, que es redes sociales. Esto no. Esta aplicación es privada solo para educación. ¿De acuerdo, amiguitas? Solo para educación. Muy bien. Entonces, en este momentito, lo que voy a hacer es aplastar en el botoncito, acá, cliven este botoncito. Y en esta partecita debe aparecerle su rostro. Miren dónde estoy moviendo el mouse. Aquí debe aparecer su rostro. Y cuando ya le aparezca su rostro, bueno, vamos a elegir dos herramientas. ¿Cuáles son las dos herramientas? Damos clic aquí en la estrellita, donde está una varita con la estrellita. Damos clic. Vamos a utilizar solamente el filtro y acá el borde. ¿Ya? Voy a dar clic en el filtro. Y puede utilizar cualquiera de estos filtros. Miren. Ya, excepto esta de acá, que es como cuadritos. Esta no. Esta de acá no. Tampoco esta de acá. De blanco y negro tampoco. Entonces, esta de acá. Esta de acá que estoy señalando con el mouse. Esta de acá. Y esta de acá. Esas no van a utilizar. Cualquiera de las demás que nos aparece en este momento ahí. Esas pueden utilizar. Menos estas cuatro de aquí que le estoy señalando con el mouse. ¿Sí? Y elige cualquier herramienta. Y después va a elegir el borde. Aquí sí puede elegir cualquier borde. ¿De acuerdo? Una vez que usted ya esté aquí, ya tenga el borde, el filtro y su rostro ya esté aquí. ¿Qué va a realizar? Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Ya cuando tenga ahí, usted aplasta este botoncito para grabar. ¿Qué va a grabar? Va a grabar cuando ya aparezca acá arriba una línea verde. Significa que ya va a estar grabando. Ya está grabándose. Entonces, primero aplasto aquí. Y lo que va a decir es. Hola, mi nombre es Laura Guillón. Y me gusta la asignatura de matemática. Usted vea qué asignatura. Yo dije, por ejemplo, matemática. Y a cada quien le gustan diferentes asignaturas. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando aplasto aquí. Cuando termine estos numeritos. Comienza a grabar. Para parar de grabar, le da clic aquí mismo. ¿Sí? Para parar de grabar. Aquí mismo le da clic. Y acá ya me aparece la liñita verde. De lo que estaba grabando. ¿De acuerdo? O estoy grabando. Acá está la liñita verde. Y significa que tiene todo este tiempo para grabar. Pero no quiere decir que va a grabar todo este tiempo. En total está 30 segundos. Pero solamente va a grabar el saludo que le dije. ¿De acuerdo? ¿Sí? Con la asignatura que más le gusta. Nada más. Estamos practicando las herramientas de Flipgrid. Y solamente va a utilizar las herramientas que le indiqué en la clase. ¿Sí? Lo mismo que le estoy indicando. Y para guardar. Y para guardar. O si usted dice. Uy, no. No me gustó como quedó. Quiero repetir. Aplasten este botón para repetir. Si usted desea repetir. ¿Ya? Clic aquí. Y el botoncito confirmar. Si es que lo desea realizar nuevamente o grabar nuevamente. Y graba. Así mismo. Clic aquí. Le aparecen los numeritos. Y acá me aparece la liñita verde. Significa que ya comienza a grabar. ¿Sí? De esta manera. Miren. Miren. Ya le puse pausa. Y acá arriba me indica que he grabado tanto tiempo. ¿Ya? Si ya me gustó como quedó el video. Le doy clic en siguiente. Acá podemos ver. Lo que he grabado. ¿Ya? Le doy clic en siguiente. Y aquí. En esta partecita. Le aparece una. Acá no le hacemos nada más. En esta partecita. Le aparece una camarita. Donde puede tomarse una foto. Porque esa es la primera imagen que le va a aparecer en la. En el video. Entonces puede tomarse una foto. Sonría. Si va a tomarse una foto ahí. Y damos clic en el visto. Listo. Ya está. Entonces espero un poquito más. Espero un poquito más. Y le doy clic en esta partecita. Subir. ¿Ya? El archivo se está cargando. El 100. Y tenemos que esperar el 100%. Cuando ya llega el 100%. Nos aparece otra ventana. Otro botoncito. Este botoncito de complete. Miren. Ya. Acá aplastamos. Y el video ya debe estar en su plataforma. De Flipgrid. ¿De acuerdo? Entonces esta es la práctica de hoy. Si pequeñitas. Lo puede grabar hoy, mañana o pasado mañana. ¿Sí? Y la siguiente semana recuerde tener abierto el Flipgrid. ¿Sí? Y si no se acuerda cuáles son los pasos para ingresar. Por favor vea el video de la anterior semana que tuvimos clases. Buen día pequeñitas. Buen día pequeñitas. Buen día pequeñitas.